Noemí tenía por parte de su esposo un pariente muy rico, llamado Boaz, de la familia de Elimelech. Ruth, la moabita, dijo una vez a Noemí, déjame ir a recoger espigas al campo, detrás de alguien que me haga ese favor. Puedes ir, hija mía, le respondió ella. Entonces Ruth se puso a recoger espigas en el campo, detrás de los que cosechaban, y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Boaz, el de la familia de Elimelech. Entonces Boaz, dijo a Ruth, óyeme bien, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes para nada de aquí. Quédate junto a mis servidores. Fíjate en qué terreno cosechan y ve detrás de ellos. Ya di orden a mis servidores, para que no te molesten. Si tienes sed, ve a beber en los cántaros el agua que ellos saquen. Ruth se postró con el rostro en tierra y exclamó, ¿por qué te he caído en gracia para que te fijes en mí, si no soy más que una extranjera? Boaz, le respondió, me han contado muy bien todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido, y cómo has dejado a tu padre, a tu madre y tu tierra natal para venir a un pueblo desconocido. Boaz se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, Bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Su nombre será proclamado en Israel. Él te reconfortará y será tu apoyo en la vejez, porque te lo ha engendrado tu nuera, que te quiere tanto, y que vale para ti más que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso sobre su regazo, y se encargó de criarlo. Las vecinas le dieron un nombre, diciendo, Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Gesé, el padre de David. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes. Y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas. Y que la gente los llame Rabí. Vosotros no os hagáis llamar Rabí. Porque uno solo es vuestro maestro. Y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre. Porque tenéis un Padre. Y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos. Porque su caudillo es uno. El Cristo. El mayor entre vosotros. Tiene que ser su ministro. Porque aquel que se ensalce. Será humillado. Y aquel que se humillare. Será ensalzado. Gracias. 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 Gracias.